Alabaré, alabaré a mi Señor Unos oraban, otros cantaban Cuando nos alababan Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Muy bien, pueden sentarse hermanos, bienvenidos a la casa del Señor En la primera lectura en el libro del Génesis dice el Señor No conviene que el hombre esté solo ¿Por qué no conviene que el hombre esté solo? Es que el hombre solo se convierte en un ser estático Es autosuficiente, cerrado a sí mismo Y sobre todo expuesto al orgullo Cuando el hombre está solo Nadie le controla, nadie le vigila ¿Por qué creen que los gobiernos actuales Muchos de ellos quieren someter todo Que nadie les diga nada? Son dueños de todo Así es el hombre solo El gobierno solamente Él reinando Y se convierte entonces cerrado En sí mismo Y opuesto al orgullo Por eso dice el Señor No conviene que el hombre esté solo Hizo después Todos los animales Le llevó al hombre para que le pusiera nombre Y el hombre le puso nombre Entre todos esos animales domésticos y silvestres Dice la palabra de Dios Que entre ellos no encontró una ayuda adecuada Imagínense ustedes Lo que es entonces Y vamos a verlo Lo que es la mujer No encontró Dice aquí Una ayuda adecuada Entonces el Señor dio Hizo caer sobre el hombre Hizo caer en un sueño profundo Y el Señor Y el Señor saca a la mujer De la costilla del hombre Que eso quiere decir Dependencia El uno al lado del otro Siempre decimos en los matrimonios Que no Atrás de un gran hombre No decimos atrás Al lado de un gran hombre Hay una gran mujer No atrás Al lado de un gran hombre Hay una gran mujer Eso quiere decir Dependencia El uno al lado del otro Y ambos para la gloria de Dios Que lo vamos a ver también De manera breve De manera entonces Que queridas mujeres No es para que ustedes vivan A costilla del hombre No es para eso que Dios Sacó de la costilla A la mujer De la costilla del hombre Es para que sean Ayuda adecuada Y dice ahí El Señor dio Formó a una mujer Y se la presentó al hombre Y el hombre Como una poesía Exclama Exclamar Decir con voz fuerte Esta sí Que es hueso de mi hueso Y carne De mi carne Se llamará Mujer Porque ha sido Sacada del hombre Miren ustedes Hermanos Que Dios no hizo Otro hombre Hizo a una mujer Hoy día Ya a veces No se sabe Como dicen Los jóvenes No se si me voy a casar Porque no se si me voy a encontrar Con un hombre O una mujer Estas distorsiones De la vida Y hay mujeres Que proclaman Y predican esto La palabra del Señor El Señor dice Que Dios presentó Al hombre Una mujer Y se la llamaba Mujer Porque Ha sido Sacada del hombre No de No De otra mujer Del hombre Queridos hermanos Este es otro problema Hoy que vivimos nosotros Y los esposos Los papás Deben de vigilar A sus hijos Con quien se van Donde se van Ayer Antes de ayer Una señora Me dijo Padre Yo le vigilo A mi hijo Con quien se está Juntando O con quien anda Con quien Para en el colegio Si es más Con hombres O con mujeres Hermanos Vigilen a los hijos Vigilen a sus hijas También Y dice aquí El Señor Y el hombre Exclamó Esta sí que es Hueso de mis huesos Y carne De mi carne Lo que no dijo El hombre Cuando le presentó Dios Todos los animales Porque no había Un ser idóneo Un ser Que le ayudara A él Después Dice aquí Por eso El hombre Deja a su padre Y a su madre Y se une A su mujer A quien se une El hombre A otro hombre No dice eso La palabra De Dios Dice que se une A su mujer No a otro hombre Se une A su mujer Y Continúa el Señor Ahí A su mujer Y los dos Llegan a ser Una sola carne Ya no son dos Sino una sola carne Por eso El hombre Deja A su padre Y a su madre Queridos hermanos Queridos jóvenes Que se casan Salgan del lado De sus papás Váyanse Aunque sea Debajo De un cupesí Ahí tienden En su hamaca Y vivan juntos Luchen juntos Salgan de la olla grande Porque van a destruir Su matrimonio Hay muchos jóvenes Que se casan Y se van A la olla grande No sean sinvergüenza Vayan a trabajar Luchen juntos Trabajen juntos Y entonces ¿Cuándo va a progresar? El matrimonio Porque resulta Que cuando yo Me voy a la casa De mis padres Me faltó una cosa Me faltó otra Mamá Papá Préstame plata Y esa plata No devuelven más Y si es el hijo El que trabaja El papá Le dice al hijo Hijo Préstame Me falta esto Y la mamá Tampoco devuelve Aunque no tiene Derecho a devolverle Pero así vamos Destruyendo el matrimonio Salgan del lado De sus papás Queridos jóvenes Cuando se casan Porque Solo Dios Hace al hombre feliz Podemos cantarlo Ese canto Solo Dios Hace Al hombre Feliz Ya no más Si empiecen También los músicos Tienen que estar atentos Ya los vamos A ir poniendo en orden También a los músicos Vamos a cantar Solo Dios Será REAL Solo Dios Esa Al Australian La vida sana Todos Esa Al rut hacia el hombre perdido. Muy bien, pueden sentarse. Y entonces, hermanos, los dos llegan a ser una sola carne. Querida esposa, si usted sabe que su esposo está andando con otra y está con usted, porque usted está cometiendo adulterio, porque ya no son dos. Es una sola carne. Querida esposa, si usted sabe que su esposa está haciendo lo que usted ha hecho y hace lo que ha hecho con él o con ella, también comete adulterio, porque ya no son dos, sino una sola carne. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Aquí está el problema de la fidelidad. Entonces, hermanos, varón y mujer son dos sumandos cuya suma da por resultado una creación completa, perfecta, con capacidad y misión de transmitir vida que ellos mismos recibieron de Dios. Hombre y mujer se convierte en un sumando cuya suma da como resultado una creación perfecta, completa. De esta manera se convierten hombre y mujer en los colaboradores de Dios. Estamos entendiendo, no es verdad, se convierten en los colaboradores. La plenitud entre dos es el primer fruto del matrimonio. La unión entre dos. Por eso decimos a los esposos cada vez que vamos a los matrimonios, le decimos que los esposos tienen cuatro deberes. En primer lugar, es la fidelidad con el cónyuge y portarse cristianamente. Que fidelidad quiere decir exactitud en el compromiso. Me comprometí y quiero ser exacto en ese compromiso de amarte en las penas, en las alegrías, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Ese es el primer santo deber de los matrimonios. El segundo es amarse mutuamente. Yo me amo, yo te amo y tú también me amas y los dos viven unidos en el amor. amarse mutuamente. El tercer santo deber de los matrimonios es soportarse con paciencia. Hay que soportarse con paciencia. Para soportar a alguien necesitamos nosotros fortaleza. Si no hay fortaleza, no soportamos a ella, a él, no soportamos a los hijos y entonces buscamos escape y nos vamos afuera, allá entre los amigos y nos convertimos en luz para los amigos, para las amigas y nos convertimos en tiniebla para la casa. Allá vamos a descansar. Cuando yo debo descansar en mi hogar, en mi familia, cada vez que yo voy a bendecir camas de los matrimonios, digo, Señor, bendiga este descanso donde ambos recuperan las fuerzas físicas y espirituales para empezar la lucha de la vida. Siempre digo eso cuando me dice Padre, bendígame las camas donde nosotros dormimos. Bendiga este descanso donde cada uno recuperan la fuerza física y espiritual. no conviene que el hombre esté solo. La mujer es el apoyo similar al hombre, una compañera de elevación absolutamente similar al hombre, similar y sin embargo distinto. Similar al hombre pero distinto. Porque hay tres cosas que me hacen diferente a la mujer. en primer lugar mi dimensión psicológica no es igual que la mujer y por lo tanto yo tengo que entender la dimensión psicológica de la mujer y la mujer debe entender mi dimensión psicológica también mía para poder vivir en paz. En segundo lugar otra cosa que me hace diferente es el cuerpo el cuerpo del hombre no es igual que el de la mujer aunque hay hombres que ahora se hacen poner de todo sinvergüenza están destruyendo están deformando la creación de Dios y mujeres también mi cuerpo no es igual que el de la mujer y el de la mujer no es igual que el del hombre algunos van a decir pero padre y si yo he nacido con esta deficiencia yo le digo si usted encuentra a Cristo es posible vivir libre no es verdad cuando vienen a veces personas que han tenido mala vida viven en prostitución dicen padre yo he encontrado a Cristo y ahora nunca más vuelvo a la prostitución voy a dedicarme a mi hogar porque han encontrado a Jesucristo el Señor sin él será imposible igual los maravones la otra cosa que me hace diferente es los órganos genitales del hombre no son igual que el de la mujer somos iguales pero también diferentes eso nos hace a nosotros diferentes en el matrimonio el hombre es otro con respecto a la mujer por persona y por sexo dimensión psicológica órganos genitales y el cuerpo es distinto de la mujer la del hombre el hombre no debe separar eso cuando cuando Dios dice que no separe lo que el hombre no separe lo que Dios unido significa que la ley humana no separe pero también significa y antes que nada que el esposo no separe de sí a la esposa que la esposa no separe de sí al esposo que no no hay divorcio aquí llegan los fariseos y le preguntan al señor está permitido al hombre despedir a su mujer y el señor le dice no han leído ustedes se remite a Moisés a la ley mosaica y entonces le dicen ellos y por qué permitió entonces Moisés que se firme un certificado y el señor le dice aquí no es mi palabra porque ustedes son duros de corazón para el cristiano entonces el matrimonio es la forma de vivir el evangelio del amor amor que entrega incondicional al otro es un camino de renuncia total y esto también va para nosotros religiosos cuál es la diferencia entonces hermano entre la vida religiosa y el matrimonio para el matrimonio es vivir con quien se ama ese es el matrimonio yo vivo con quien amo y en la vida religiosa es amar con quien yo vivo entendemos hermano cuál es esta diferencia vivir con quien se ama es el matrimonio y amar con quien se vive es en la vida religiosa generalmente yo he sido muy celoso en la vida en mi vida religiosa porque cuando llega gente y quieren entrarse a la cocina al comedor yo les digo aquí ustedes van a respetar el claustro sean hombres y mujeres no es verdad porque hay gente hay laicos que quieren entrarse al comedor abrir la heladera etcétera y yo les digo yo no hago esto en su casa así que usted y verdad que es así entonces cuando acordamos ya la casa se convierte en un hotel donde cada uno entra y sale cuando quiere y se va destruyendo se va destruyendo la unión matrimonial y se va destruyendo también la vida comunitaria y esto no es muy fácil de decirlo porque yo entiendo muy bien que los laicos no entienden mucho de lo que implica generalmente o digo más bien nosotros no somos sacerdotes dioses sanos somos sacerdotes religiosos y nos exige vivir en comunidad donde tenemos nuestra vida privada y ahí chisteamos reímos nos enojamos discutimos es una vida comunitaria como hacen los esposos hay esposos que van y se encierran en sus puertos y ahí empiezan a discutir sus problemas y así no escandalizan a los niños no escandalizan a los mejores digo a los inocentes y así tiene que ser que triste es cuando uno ve los papás bebiendo con los hijos están escandalizando a los pequeños cuando están peleándose entre sus hijos están escandalizando a los pequeños hay que cuidar de no ser escándalo para los niños y dice el señor aquí hay que evitar también el divorcio del corazón cuál es este divorcio del corazón porque no solamente es un divorcio físico vos te vas por allá yo me voy por acá y ya termina esto hay que evitar el divorcio también del corazón ofensa pelea silencio donde no habla el esposo donde no se habla con la esposa no es verdad vamos creciendo así hay que recurrir es necesario convencerse de que los mejores consejeros matrimoniales no bastan hay que recurrir a los medios espiritual sacrificio oración que no debe disminuir el sacrificio de la oración en los matrimonios nunca debe disminuir la oración de los esposos queridos hermanos el divorcio en esta perspectiva representa un fracaso del amor en el proyecto del hombre fracasó el amor cuando hay divorcio porque si yo amo no voy a separar varón y mujer entonces son un sumando que dan como resultado un resultado o una suma perfecta con la posibilidad de transmitir vida esa vida que ellos recibieron y nosotros entonces nos convertimos en los colaboradores de esta creación de Dios la familia debería de ser en el designio de Dios la continuación de la creación Dios pone en el hombre y en la mujer una fuerza creadora que pone Dios en el hombre y en la mujer una fuerza creadora y eso viene del Génesis multiplíquense llenen la tierra esa fuerza creadora debe continuar en toda nuestra vida la fuerza de la familia contra los enemigos radica en la firmeza del amor que es amor varias definiciones hay de amor San Pablo tiene muchas cosas ahí especialmente en la carta a los corintios en la primera carta a los corintios en el capítulo 13 pero yo digo que amor es querer el bien del otro de una manera afectiva y efectiva que es amor querer el bien del otro de una manera afectiva y efectiva que estamos diciendo con esto que no funciona la una sin la otra porque no es posible que yo le diga a la esposa ah que bien que está te has vestido bien te combina esta cartera te has peinado bonita te has arreglado bonita y el camba flojo no quiere trabajar no funciona tiene que haber la parte efectiva hay que sudar trabajar duro para llegar con el pan de cada día esa es la parte efectiva y tampoco funciona solo eso si yo le digo a ella toma aquí está la plata gasta toma arreglate la voz y no hay un afecto no hay un cariño no funciona la una sin la otra amor es querer el bien del otro digo querer el bien del otro porque el amor nos hace superar muchísimos obstáculos que no estamos hablando de dos amores de quinceañero o el amor de lo que ahora se está hablando de esta muchacha de esta muchacha en Yacuiva de catorce años de quince años y don Evo Morales etcétera etcétera pero uno dice también ¿y dónde estaban sus papás de estos chicos de estas chicas? ¿dónde están sus papás? ¿dónde estaban? la plata dice no claro la plata es lo más infiel que hay más infiel que los esposos cruceños vamos a cantar un canto ¿qué canto cantamos? estamos alegres porque somos de Cristo y ya vamos a ir después un poquito ya terminando vamos a cantar estoy alegre porque soy de Cristo estoy alegre porque soy de Cristo estoy alegre porque soy de Cristo aleluya gloria gloria a Dios gloria a Dios Muy bien, siéntense entonces hermanos, la fuerza de la familia contra tantos enemigos que tenemos en primer lugar radica en la fuerza del amor, pero también en la magnanimidad del corazón, que tengo un corazón grande, que soy capaz de soportar muchas cosas y en el espíritu de sacrificio. ¿Dónde probó el Señor este amor? Ahí donde nosotros lo vemos. ¿Dónde probamos, dónde prueban el amor el esposo o la esposa? En el sacrificio. Voy a sacrificarme por ella, voy a sacrificarme por él. Pues queridos hermanos, sacramento del matrimonio, el sacramento del matrimonio es sacramento de Cristo y no costumbres sociales, como ahora la convertimos nosotros. Pensamos que el matrimonio, el sacramento del matrimonio es una costumbre social. El sacramento del matrimonio es signo para celebrar y no ritos y ceremonias para cumplir. Esa no es la razón del matrimonio. El sacramento del matrimonio son acciones para hacer y no cosas para recibir. Porque a veces los matrimonios dicen no nos casamos porque no tenemos dinero como si fuera para recibir cosas y cosas y cosas. Ese no es el sacramento del matrimonio, sacramento de la iglesia y de Jesucristo. Jesucristo es el esposo de esta bendita iglesia que peregrina en la tierra. Este esposo es infiel, jamás es infiel. Jesucristo es fiel hasta los últimos tiempos. Seguirá siendo el esposo fiel y de ahí los esposos tienen también que mantener su fidelidad. Sacramento de fe y no fiestas del mundo. Como muchas veces pensamos que el matrimonio es para hacer una fiesta del mundo, borracheras, etc. Y ahí termina entonces el matrimonio. Bueno, pues queridos hermanos, hay que cuidar el matrimonio, hay que cuidar a los hijos. Es como en el bautismo. Si yo les pregunto a los ministros de comunión, ¿se acuerdan ustedes cuando fueron bautizados? Me gustaría llamarlos a toditos, díganme el día que usted se bautizó. Pero para que no pasen vergüenza, quédense ahí. Pero si yo les llamo a ellos y les digo, ¿se acuerda usted el día de su cumpleaños? No me voy a equivocar, toditos se acuerdan el día de su cumpleaños. ¿Pero no se acuerdan el día de su bautismo? ¿O no? El día... Ah, ya, yo también era bebé, pero estaban mis padrinos y mis padres que me fueron diciendo cada año, ahora un año de bautismo, al año dos años. Ah, qué bonito, eso dicen los evangélicos. Cuando tú te bautizaste, eras pequeño, no sabías nada. Sin vergüenza, evangélico, y no estaban sus padrinos y sus papás ahí. ¿Quién le puso su nombre? Disculpen que me salga de esto. ¿Quién le puso el nombre mío? Si yo me haya puesto mi nombre, no me haya puesto este nombre tan feo que tengo, ¿no? Claro, me lo pusieron. A investigar el día que se bautizaron, porque está ahí. Si es que se bautizaron, ¿no? Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar. Alabaré, alabaré a mi señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré, alabaré.